Atención al cuate de cinta protocolaria, ahí está Jesús Ortiz, ahí está Sergio Serrano, segundo en Copa Global, en Unquera, ahí está Marco Freire, quinto en Copa Global, ahí está Diego Gutiérrez, el valenciano, mayor de líder en la montaña central, vemos a Dani San Pedro, ahí está Urán, el colombiano, la escuadra, Vasco en el cero, ahí está Crepita viene, vemos por detrás el pelotón de calidad de esta Vuelta Ciclista Internacional, a Bresaya que va a moverse con 116 kilómetros de recorrido y la primera etapa con Collado de Cierna en los últimos 16 kilómetros de la prueba y con la meta volante de Molledo en el kilómetro 33 y la meta volante de Los Corrales de Huelna en el kilómetro 61 de carrera para ver el corte de cinta con el autoconario, va a ser el alcalde de la localidad, el regidor municipal Julio Arran, el que corte esa cinta junto al concejal de deportes y festejos, en funciones, vamos a vivir.